Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tengo lo nuevo del ritmo de este corazón La caponeta y en rosa morada Tomar y Santiago hay que irte invitada Todos ya se mueven con mucha emoción No les gusta el paso, el pasito perrón Y vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tengo lo nuevo del ritmo de este corazón La caponeta y en rosa morada Tomar y Santiago hay que irte invitada Todos ya se mueven con mucha emoción No les gusta el paso, el pasito perrón Esto es el pasito perrón Y queremos ver a toda la raza bailando Esto dice Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son 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 Gracias por ver el video.